Hola ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy voy a hacer un videito poniéndole tramas a los cangrejos Dos cangrejotes hay aquí ¿Ven? Y bueno señores aquí estamos con las niñas agarrando cangrejos, poniendo trampas miren ahí están aquí está la cueva, la pequeña cueva donde van a poner la trampa Acá está la cena Ah, ahí tiene la cena ya, dice para el cangrejo ¿Vamos a ver la otra? Esto los atrae ¿Qué les pusiste? Limón ¿Ya van a llevar limón entonces? Ya no hay necesidad de echarla Y luego las trampas van a cerrar Van a cerrar, verdad Bueno pues van a empezar con el proceso las niñas Aquí le vamos a poner un pedacito de de lodo de lodo Tiene que ser más pequeño corazón que quede encaramada la trampa en él y no así al aire Sí, pero bien pegar eso Ahí Y ahí cuando cuando pruebe limón No, mi amor tiene que ponerle más Le vamos a poner estos otros para que no se vea la luz y así caiga Arriba Ahora vamos con la otra Vamos a ponerle una hoja Camarógrafo Ya voy camarógrafa Ahorita, ahorita Así nadie le saca el cangrejo Bueno Vamos dice la camarógrafa con ella Dice La hermosa Valentina ¿Dónde vas a poner esa trampa princesa? Quitala, quitala Vamos a enfocar el hoyo que hay Miren el gran hoyo que hay allí Ve Un gran cangrejo azul Va a sacar princesa Eso está bueno Póngala Guau Miren la niña experta en poner trampas Y no le vas a poner las demás cosas Ayudale Maite Explicale cómo Bueno Es muy grande Vayan buscando acomodados al espacio No Son para papito Colete Ah bueno Vamos a buscar Otra Vamos a buscar más para ponerle Acá está la trampita Allá la están colocando bien que no la vean poniéndole todos los monumentos Allí no mi amor Póngalos a los lados Eso princesa porque le pone allí no va a disparar Ahí está Sí Dale Yo me había dado cuenta porque le estaba quitando las nubes a la traga La otra Andan consiguiendo basura para echarle ramas y cosas para ponerle a la trampa para que no se vea Ojalá le va a poner póngale tápela cúbrala ¿Y cómo pueden ver? Hay gente que con estas hace tamales De veras Guau ¿Ya vieron? Maite dice que con esas hacen tamales dice alguna gente dice También le echan conflis lo usan como vaso bonito para bañar Ah de verdad Bueno de diferentes maneras la gente utiliza las cosas ¿Verdad? Y bueno esa es la primera fase que están ellas poniendo porque luego en la mañanita van a buscar a ver si les cayó un cagrejo caduno a la que le caiga suerte porque va a desayunar con cangrejo y a la que no le caiga mala suerte Valentina dice que son para papito coleto ella no come cangrejo entonces No me gusta No te gusta Hay más Hay más Pero la vale se pone enfrente Allí están Pero si están hondos Pero se les cae siempre cae en la trampa Bueno y entonces hasta aquí nos quedamos con este hermoso video y estas hermosas niñas Están agradeciendo a esas princesas que andan ahí poniendo trampas Pues Valentina y Maite vienen del colegio ahorita No, yo no No fue Yo Solo Maite dice Valentina no tenía clases Pero Maite sí Entonces vienen llegando del colegio y ahorita vinieron a atrapar los cangrejos Así que Para hacerles un nuevo videíto Ahora solo falta que nos caigan y a comer A comer cangrejo A comer cangrejo ricos y sabrosos Le mandamos saluditos a Avelina Le mandamos unos grandes saluditos a Avelina Muchas gracias por apoyarnos También a todos ustedes Le mandamos un saludito al colombiano Y también A recetas vegetarianas Muchas gracias por el apoyo de ustedes y por comentar Este Que quiera un saludito pues solo nos comente y nosotros los saludamos Y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado Seguimos siendo una familia más grande cada día Cada día se Se multiplican más Se multiplican más y vienen nuevos integrantes a la familia Es como que nacieron un bebé ya de nuestra familia Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado Muchas gracias en serio Los queremos mucho Adiós Nos vemos otro rato mañana temprano cuando saquen los cangrejos Bendiciones Bye bye Hasta mañana y los vemos Muy buenos días a todos Les dijimos que el siguiente día iban a ver si caían los cangrejos Si ya vienen ya las niñas a ver si les caeron los cangrejos Más bien su desayuno ¿Verdad? ¿Vienen felices porque van a comer cangrejos? Sí Valentina ¿Feliz porque va a comer cangrejos? Sí Ahí está Miren Nadie puede imaginar que ahí está ¿Verdad? Pero sí ahí está Ahí está la trampa Destapemos la Valentina para arriba con cuidado no vaya a ser que tenga cangrejo y la muerda Con cuidado no la vaya a morder Miren Miren Ahí está el cangrejo ¿Verdad? Está grandote pero no lo podemos sacar porque se nos va Se nos va Ahí está Vamos a ver el otro Si Dios quiere que nos haya caído el otro Le tiene miedo Vamos a ver Valentina De Val del nombre Valentina Vamos a ver Vamos a ver No cayó nada No cayó nada Solo nos comió el bocado Valentina Deja que vea la cámara Que ladrón Si nos comió el bocado Hay que ponerle de vuelta No nos vamos a aburrir Así que Así estamos dando por terminado a este video que teníamos pendiente con las niñas Dios bendiga a esas niñas que siempre andan rebuscándose por el desayuno Y a ustedes Muchísimas gracias por siempre estarnos viendo por siempre estar pendientes Les damos las gracias y les agradecemos infinitamente por estar pendientes de nuestros videos y ustedes que van a decir princesos Muchas gracias por el apoyo y no olviden suscribirse si les gusta nuestro video activar la campanita de las notificaciones gracias por todo bendiciones que cangrejo ese ya lo mordió amor ya lo mordió ya lo mordió y ahora como va a ser ahí abajo mire quien este es el papá de todos los cangrejos y por eso es que el otro no calle fíjese porque muy grande no cabe no cabe en la trampa el de aquí ajá no cabe hay que ponerle esta ajá pero esa trampa si cabe miren eso que hermoso bueno lo vino agarraron porque las niñas les tienen miedo miren nomás eso está hermoso este es el papá de todos los cangrejos yo creo que no es ni el papá creo que es el abuelo el abuelo con esa gran tenazota van a comer las dos con esa gran tenazota te agarra te saca gritos ahí te van a sacar gritos a ti espérate miren que chulada de animal wow de estos de reliquio estos nomás aquí los siembra uno y los tiene si si porque aquí ellos los cuidan ahí andan huyendo las niñas miren huyendo de los que agarraron ella es contenta agarrar a los cangrejos porque le tienen miedo pero en el plato a ver si le van a tener miedo ahí también le tengan miedo a los cangrejos bueno y así nos despedimos de ustedes con esta hermosa vista mostrándoles ese hermoso azul son los que tenemos en casita aquí los cultivan ellos aquí los siembran y aquí nacen y aquí crecen y aquí los comen bendiciones cuídense